Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Con humildad y sencillez, dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo. Asimismo, al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas, y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a las Santas Llagas Santiguarse cinco veces, adorando las Santas Llagas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día, sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de mis manos en este día, sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que dé en este día, sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Señor, permite que cada latido de mi corazón en este día, sea un acto de amor por ti. Oración al Ángel Custodio Unámonos en un mismo espíritu en nuestras peticiones. Envía, Señor, al Ángel Custodio de nuestra ciudad, y tiende alrededor de nosotros un círculo de protección con tu preciosa sangre. Asimismo, oh Dios misericordioso, te rogamos bendigas este hogar y a cada uno de los que aquí moran. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pedimos perdón a nuestro Padre Dios en el nombre de Jesucristo, por los pecados de nuestra familia, por los pecados de todos aquellos que se han alejado de Dios. Pedimos perdón por toda nuestra iglesia. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón, y propongo firmemente no volver a pecar. Amén. Contemplando con los ojos del alma a Jesús en la Eucaristía, digamos, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Ofrecemos este Santo Rosario por todas las necesidades de nuestra iglesia, especialmente por el aumento en las vocaciones sacerdotales. Lo ofrecemos por el Papa Benedicto XVI y por todos los sacerdotes del mundo para que la llama de amor siga incendiándose en sus corazones. Asimismo, pedimos que la Virgen María nos cubra con su llama de amor. Todo esto lo pedimos a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con María, los ángeles y los santos diciéndole Te lo pedimos Señor Los misterios correspondientes al día Primer misterio, la resurrección de Jesús Muy de mañana fueron las mujeres al sepulcro llevando aromas Se les presentaron dos hombres con vestidos resplandecientes que le dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, pues resucitó como él lo había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oremos por nuestra familia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios Y mi boca proclamará tus alabanzas Ven oh Dios en mi ayuda Señor date prisa en socorrerme Con humildad y sencillez Dispongamos nuestro corazón A Dios Padre Todopoderoso A Jesús nuestro Señor Y al Espíritu Santo Asimismo al Inmaculado Corazón de María Pidamos a Jesús La presencia del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que has ilustrado Los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Haz que guiados por el mismo Espíritu Sepamos reconocer las cosas que son rectas Y gozar siempre de tus divinos consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración a las Santas Llagas Santiguarse cinco veces adorando las Santas Llagas De nuestro Señor Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro Con dolor profundo y verdadero No esperan y no te aman Dios mío Yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por todos los que no creen No adoran, no esperan y no te aman Ofrecemos este Santo Rosario Por todas las necesidades de nuestra Iglesia Especialmente por el aumento en las vocaciones sacerdotales Lo ofrecemos por el Papa Benedicto XVI Y por todos los sacerdotes del mundo Para que la llama de amor siga incendiándose en sus corazones Asimismo, pedimos que la Virgen María Nos cubra con su llama de amor Todo esto lo pedimos a Dios Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Con María, los ángeles y los santos diciéndole Te lo pedimos Señor Los misterios correspondientes al día Primer misterio, la resurrección de Jesús Muy de mañana, fueron las mujeres al sepulcro Llevando aromas Se les presentaron dos hombres con vestidos resplandecientes Que le dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, pues resucitó como él lo había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oremos por nuestra familia Padre nuestro que estás en el cielo Permite que todos los trabajos Penas y enfermedades en este día Sean actos de amor por ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo adoro las llagas de tus sagradas manos Con dolor profundo y verdadero Permite que cada paso que dé en este día Sea un acto de amor por ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo adoro la llaga de tu sagrado costado Con dolor profundo y verdadero Permite que cada latido de mi corazón en este día Sea un acto de amor por ti Oración al ángel custodio Unámonos en un mismo espíritu en nuestras peticiones Envía Señor al ángel custodio de nuestra ciudad Y tiende alrededor de nosotros un círculo de protección con tu preciosa sangre Asimismo, oh Dios misericordioso Te rogamos bendigas este hogar y a cada uno de los que aquí moran Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Pedimos perdón a nuestro Padre Dios en el nombre de Jesucristo Por los pecados de nuestra familia Por los pecados de todos aquellos que se han alejado de Dios Pedimos perdón por toda nuestra iglesia Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón haber pecado Porque eres infinitamente bueno Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz Te amo con todo mi corazón Y propongo firmemente no volver a pecar Amén Contemplando con los ojos del alma a Jesús en la Eucaristía Digamos Dios mío Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón por todos los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Dios mío Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón por todos los que no creen No adoran Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén